XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información Para el viernes se espera el ingreso de un nuevo frente frío, será el número 11 de la temporada, por lo que se espera evento de norte con rachas de 60 kilómetros por hora y se espera que se comporte muy similar al último frente frío. Para hoy la temperatura máxima en la zona conurbada Veracruz, Bocada del Río, será de 28 a 29 grados Celsius. El viento estará rolando al suroeste, sur y sureste para establecerse del este sureste con rachas de 20 a 30 kilómetros por hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá a Victoria Rodríguez, quien es la subsecretaria de Hacienda, como gobernadora del Banco de México, entre hoy y mañana jueves enviarán la propuesta y detalla que participen mujeres. El INEG informó que la inflación subió a 7.05% en primera quincena de noviembre, su nivel más alto en 20 años. Esta inflación se habría visto impulsada debido a que el programa de tarifas eléctricas terminó su periodo de vigencia durante noviembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en conferencia de prensa esta mañana que la inflación del 7.05% en México es un fenómeno mundial y es igual que la de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Senado eligiara a Loreta Díaz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego del operativo en la zona Veracruz, Bocada del Río, que llevó a cabo una brigada de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México, el presidente del Movimiento Renovador Democrático, Marco Antonio Moncayo Parra, advirtió que podrían regresar y continuar los operativos. Esto fue 98.1 segundos de información de XCU Noticias.